En este momento tenemos al euro dólar asomando la cabeza por encima de la directriz bajista más inmediata, la que se obtiene uniendo los máximos decrecientes del pasado mes de diciembre y los máximos de enero. Así, esta pasa en el momento actual por los aproximadamente 1,3650. Todavía tenemos toda la sesión por delante, así que lo importante será comprobar si finalmente, al cierre de la misma, es capaz de confirmar con holgura o se nos va hacia abajo. Por el momento nuestra estrategia sigue siendo la de mantener los largos o posiciones alcistas con un stop loss en precios de cierre por debajo de los 1,3475.